Travel Security, Saber Viajar y Suzuki Way of Life presentan Viaja Conmigo. Seguimos en Cuba, estamos muy cerquita de Varadero, pero más allá de las playas color turquesa y lo que siempre hablamos de sinónimo de Varadero, vinimos a conocer un secreto muy bien guardado por los cubanos. Estas son las Cuevas de Saturno, un lugar increíble. Son unas cuevas con agua turquesa donde vamos a venir a refrescarnos y donde solo vienen los locales. Vamos a ir a conocerlos. Yo ya lo dije, estar en Cuba es como estar en una película. Aquí venimos entrando a un capítulo distinto a lo que hemos visto. Hay murciélagos, hay estalactitas y la verdad es que me da un poquito de nervio porque no se ve el fondo. Son aguas claritas, pero es una formación rocosa totalmente distinta a lo que yo estoy acostumbrada a ver. Si uno quiere venir a un panorama local aquí en Cuba, este lugar está perfecto. Uno puede tener mucho contacto con la gente. Cuando uno llega a una prueba en general está todo en silencio, no hay que hacer mucho ruido. Pero estamos en Cuba, así es la cosa, todo está arriba. Así, eso. ¿Qué está pasando aquí para la televisión chilena? ¿Televisión chilena? ¿Televisión? 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 ¿Por qué estás acontentada? ¡Ah, diciéndose! ¡Salud a la chile! ¡Chile, chile, 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 chile! Esto es lo que dice, que no es para todos, porque como dice el lema, vívelo. ¡Vívelo! Ya sabes. ¡Vívelo! Ya estamos en la parte más baja de la cueva aquí. Ya se pone muy oscuro. Entra muy poquita luz, pero vamos a meternos a disfrutar a estas aguitas. Y es mi primera vez que voy a estar en una cueva en Cuba. Y escucha que son bonitas. ¿Voy al lado o no? ¡Dale! ¡Sí, dale! ¡Voy, voy! ¡Mamacita! ¡Mírate! ¡Vamos! 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 Salimos a la superficie. Ya estamos sobre tierra firme. Estuvimos conociendo ese mundo desconocido que hay allá abajo. Conocimos estas cuevas que eran un verdadero arte hecho realidad. Esto fue Otro Viaja Conmigo desde Cuba. Travel Security, saber viajar y Suzuki Way of Life presentaron Viaja Conmigo.